Música Estamos aquí en el Parque Nacional en Bogotá Música Este es un espacio que tenemos longboarders, skaters, drift trikers, freeboards Música 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 Es un parche que se presta mucho por la calidad del asfalto, por las buenas curvas que tiene, las bajadas Música Música El longboard es como surfear el asfalto Música 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 Es el longboard aquí en el parque, surgió hace más o menos 4 o 5 años Y es un deporte que ya muchas personas están cogiendo como estilo de vida y como deporte profesional Música Música Yo hago parte del parche de las chicas que patinamos acá Los chicos nos vayan ayudando, ellos nos enseñan harto y nos ayudan, nos motivan para empezar a hacer las cosas bien Música Música Es mi felicidad, sentir esa tranquilidad, es como libertad Uno siempre quiere más y más, uno ve que va mejorando y quiere seguir mejorando Ya hoy en día el record de velocidad en una tabla de estas está en 130 kilómetros por hora Música Música Aquí estás tú con la tabla, el sentimiento de hacer un slide en el asfalto Música 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 Andar sobre ruedas es una sensación que no se va a poder comparar con ninguna otra Música 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 Música